...en el centro de la pista. Que son vos a delquer. Barón, va a quererte mucho. Barón, pa desearte bien. Barón, pa olvidar quererte, porque yo te perdí. Tal vez, lo conoces más tuve, tal vez, yo lo puedo creer. Tal vez, te provoque el río, para me tirá agua tu piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!